hola estimados amigos estamos con un nuevo vídeo como ustedes pueden ver el amigo nelson está preparando su casita para el campamento para el camping o jumping a ver cómo es la casa para acampar pues el amigo nelson está comentando por aquí que dice que él pues consiguió esta casita cuando andaba en hoyo de la estela de su esposa y que se llevan los dos de noche de pasión así que mire qué bonita la casita está bien bonita de rudy no vaya a fregar si no pues la verdad este por ahí el ratito que la tenía y no esperaba darle uso pero dada la ocasión este que le hemos venido de tarde hemos venido de tarde pues por ahí se logra ver ya empieza a bajar el sol ya estamos quizás como podría decir que quizás como una hora y media para que empiece ya el sol a descender hacia abajo se la puede llevar para allá pues sí llevamos la para allá pues se la puede prestar adolfo mire nelson y cuando llueve no le filtra el agua no no pasa no pasa ya vienen preparadas para eso y traen el nylon abajo porque son contra las culebras también se cierran y por eso esta parte de acá se cierra para que uno le ventile ya no dentro nada ni los ni por decir así los anjudos iphone y el jacuzzi donde lo tiene el refri nombre está bien bonito no la vamos a buscar como clara por ahí porque necesitamos anclar las anclas para que no la vuelen norte entonces porque así pues es este como decirle algo que como se llama reciclable y no a los reciclables es otra cosa va entonces que vamos a hacer amigo mauricio y vamos a preparar estos pequeños qué clase de pescado es ese el famoso boca colorada a este el boca colorada pues como ven amigos este día hemos venido a deleitarnos con un delicioso fish mira el boca colorada ya sin tripita ya sin nada para hacerlo asadito ya por ahí tenemos este en la fogata ya no más de echarle el carbón todavía no es ese es el otro o sea que el boca colorada es el parco o el parco es otro me imagino que viene siendo el mismo el mismo va pequeño pero es uno de los pescados mejores si va y ahí ahorita solo hay que se descongele y después se le echa sal o que se le echa si le vamos a echar este sal porque lo vamos a hacer asado no está está congelado bien ahorita estamos aquí en este lugar agradable un lugar pues especialmente para campamentos vamos a esperar un poquito que se llegue más tarde vamos a celebrar la sentada del sol va ya ahorita ya cuánto cuánto tiempo más o menos crees que ya va entre una hora y media pero mire cuando veníamos aquí estaba el sol va para que te digo ya 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 va para allá vaya adolfo métase pero deja las llenas afuera vaya mauricio métase está bueno inventar inventarse un el hotel hotel casita de campaña cuánto le costó pues acá no costando como 35 dólares pero la verdad es bastante bastante yo creo que yo voy a acabar yo primero quizás como un año y medio de tenerla ahí la tenía guardada que está arruinando por lo menos será que no le filtra el agua no no está bien en silla para y este hay unas bien grandes hay hasta de nueve personas 11 personas a ver que vamos a conseguir unas tres para hacer campamento y eso para qué esta parte como tiene este respirador es por si quiere ver el sol va entonces se lo quita y se le mete se filtra el sol bueno pues la idea de acá es nada más ver la ocultada del sol y disfrutar de ese pescado este pues preparado a puro vapor si hombre crees que no lo va a quedar crudo no lo creo ya vamos a tratar de hacerle unas heridas más al pescado para que le penetre el fuego este entre más lo ralliemos mejor va a ser ahorita este creo que vamos a tener que también echarle un poquito de sal para que empiecen a templar vamos a ver cómo está hay que cambiarles el agua para que no se acuerda que una vez hicimos un campamento vos fuiste? si yo andaba ahi con pedos de nylon jajaja todo arremendado pero a ver no vamos a comprar una cada uno todo si para que nos toque ir a otro lugar esa bonita porque hasta la anda en su mochila y no le podemos ir a la montaña o como le sirva? es que ellas traen incluso una bolsa de mano para poderlas andar yo la perdí la bolsa de mano si hombre hay ahí fíjese que hay usted la puede poner encima de un sacatal arriba hay una piedra de una piedra grande a lo que pasa es que le va a doler el lomo ah si? para eso tiene que andar un colchón o en un sacatalva si no es que hay que buscar el lugar adecuado digamos así como esta casita se puede ir a todavía la pone encima de ese montarral si? y no es una culebra? no no es una culebra este es la de saco ah es de saco si no es una culebra de dos cabezas de dos cabezas también salió una culebra chula con cortina de la tepercuba si? jajaja jajaja ya esta lo va a ralear si lo vamos a ralear porque le vamos a meter una varilla si como entero lo quiere no que si hubiera sido así lo hubiéramos raleado aquí así pero la desgracia es así entero va ya con una varilla en la boca si así entero porque también si lo abriéramos si lo abriéramos no hombre le va a meter la varilla aquí si lo abrimos aquí y se le va a estar dando vueltas si? si va? si entonces solo así lo hacemos? jajaja aquí ustedes mandan hacerle como un medio allí en el calve bien blanquita la carne va no es que este es una belleza el pescado este proceso se le hace así una para que tiemple la carne en la sal dos para que este el fuego ah si hombre si hombre si hombre pero pero diría yo las estaquitas para es de poner varias para poner por lo menos los tres pescados al mismo tiempo si o crees que no se va a poder? bien pero mire que artesanales nosotros al aire libre va mire el color de la carne blanquita blanquita es que este es uno de los mejores pescados bueno acaba no se en algún otro país bien yo creo que este este pescado crece se hace bien grande si es un orejo que alonja es especial para hacer tortas yo creo que este si para hacer los forrados a ponerlas de carpa arrelido ajá ya me imagino uno solo con solo carne come solo la carne come no va a comer hueso no mejor la cabeza que le den ya no come hueso no 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 no